Hola, soy Gaby y hoy hacemos mi interpretación de un cuaderno de viaje. ¡Comenzamos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy voy a trabajar con hojas, hojas viejas, hojas recicladas, hojas de cuadernos que ya no se usan pero que todavía sirven. Un pedazo de cartón, de caja, de cereal o de galleta, tijeras, cúter, regla, unos pedazos de tela, pegamento, hoja e hilo. Estoy usando hilo cáñamo. Y bueno, lo que vamos a hacer es que con nuestra hoja tamaño carta la vamos a doblar a la mitad y después de forma rústica la cortamos a la mitad y la doblamos. Así vamos a ir formando nuestras hojitas para los dos cuadernillos que vamos a hacer para nuestro cuaderno de viaje. Y aquí los tengo formados, tengo hojitas de diferentes y esas de adelante son como cartulinas de un cuaderno de dibujo bastante viejo porque ya están bastante amarillas las hojas. Y lo que voy a hacer es que en la mitad de las hojas vamos a perforar tres hoyitos, nada más tres. No hace falta mucho medir, pero voy a dejar yo como un centímetro y medio, creo tres centímetros, o sea, la mitad exactamente, que es como siete. Y creo que eran dos centímetros de arriba y dos centímetros de abajo. Con estas pinzas voy a sostener las hojitas y con la misma aguja que voy a coser lo perforo. Si tienen un pulzón, pues también lo pueden hacer con eso. La forma de coser los cuadernos es muy sencilla. Empezamos desde afuera, subimos, vamos hasta abajo y regresamos al centro y en el centro, como se cruza el hilo, le paso uno de un lado y otro de otro lado y ahí es donde hago el nudo. Hago dos nuditos y le corto el sobrante. Esos nudos no se van a ver, ahorita van a ver como encuaderné para que no se vieran. Ahora voy a utilizar el pedazo de cartulina. Voy a ponerle pegamento en barra porque lo único que quiero es que se sostenga pues ahí la tela porque como le voy a coser alrededor, pues nada más quiero que ahí se sostenga, que no se mueva. Ahora mido el tamaño de los cuadernillos con respecto al cartón para que queden como del mismo tamaño. Pero si ustedes se fijan no es un trabajo súper exacto. Yo aquí estoy midiendo punto con el cuadernillo en donde voy a cortar. Para cortar utilizo el cúter, la regla, mi tapete viejo. Les prometo que ya voy a tener uno más nuevo. Y al cúter le quito la navaja para que sea una navaja nuevecita y pueda cortar también la tela. Me gusta mucho trabajar con regla y cúter. Siento que termina mejor el trabajo porque también mi cizalla pues ya no tiene filo la navajita. No he encontrado navajitas. Entonces pues esto es súper práctico. Y bueno, ahí ya le corté de dos lados. Ahora nada más marco la parte de arriba. Para que sea más rápido lo doblo a la mitad, alineo con las líneas de mi tapete y corto. Así ya quedó la pasta de mi cuadernillo. Está forrada con tela. No la forré del lado donde está impreso para que no se viera. Es como de florecitas. Pongo abajo un foamy o algo esponjocito para que quede bien sellado sobre la tela. Le presiono bien para que quede muy bien. Y ya quedó. Entonces ahora lo que hago es cortarlo. Y mi idea es que esta pieza quede encima del cuadernillo cosido para que después en ese círculo pues le podamos poner algo. Pero generalmente los cuadernitos de viaje pues a lo mejor en uno tenemos la historia de a dónde fuimos, qué hicimos cada uno de los días. Y en otro podemos poner pues lo que gastamos, los tickets, etc. También le podemos poner muchas fotografías de los lugares, etc. Aquí está la otra pasta. Esta pasta la hice con muchos pedacitos de tela que los fui pegando. Y ahora vamos a pegar. Con esta hoja que era un poquito más gruesa, como de cartulina, ¿se acuerdan que les dije que era de un cuaderno viejo de pintura? O para pintar. Le pongo pegamento. Y voy a pegar la pasta encima. Ya vieron que ya está cocido, tiene su listoncito muy bonito. Le dejé como una pestañita arriba. Y ya nada más paso mi huesito para aplanar muy bien todos los espacios. Acuérdense que tiene la postura, entonces le paso muy bien para que se distribuya el pegamento y quede bien pegado. Y hago lo mismo del otro lado. Le estoy poniendo un pedacito de plástico. Estos plastiquitos de las bolsas de cereal. Me encantan porque me sirven para todo esto. Después les voy a enseñar qué otra cosa hago con estas bolsitas del cereal. Bueno, el chiste es aprovechar todo. Y acuérdense que a mí me encanta todo el asunto del reciclaje. Y ya quedaron mis dos libretitas. Ya que tengo las dos libretitas, ahora le voy a hacer como un portacuadernillos, que es lo que se llama Traveler's Journal, algo así le llaman, o cuadernos de viajeros, cuadernos de viajeros. Y voy a usar un poquito de foam. A mí no me gusta mucho utilizar el foam porque siento que es un material que no sé, no me gusta. Y que además como que se tarda mucho en reciclarse a la hora de desecharlo. Entonces casi no lo uso, pero como soy la pepenadora de la familia, todo el mundo me regala todo. También mis amigos, etc. Entonces tengo ahí algunos pedazos de foam que utilizo para diferentes cosas. Porque ahí lo tengo. Si no, lo tiro a la basura y no sirve para nada. Entonces, en esta ocasión le voy a poner un pedacito, nada más a la parte de lo que va a ser la pasta. Si se fijaron, dejé como dos alitas a los lados, que son los que va a ser como unos bolsillos en la parte de adentro del portacuadernillos. Y lo estoy forrando con esta tela hermosísima de cuadritos con unas florecitas. Este pedacito de tela me lo regaló mi mamá. También tengo así un montón de pedacitos de tela que me han regalado. Y que voy viendo de dónde, cómo los voy utilizando. Aquí voy a utilizar nuevamente un poco de pegamento en barra porque nada más quiero que se sostenga ahí. Le voy a pasar también la máquina de coser todo alrededor para que quede fija. Y le corto con las tijeras el sobrante de tela para que sea menos y no se abulte. Entonces, aquí nada más le vuelvo a poner un poco de pegamento. En la orillita también, como que le presiono un poquito. Y le voy a ir sosteniendo como con pinzitas. Para después coserlo. Ahora en la parte central le voy a poner un pedazo de fieltro rosita. No sé si sería mi mejor opción utilizar fieltro, pero bueno, lo puse para ver cómo funciona. Y bueno, ya está cosido. Ya como ven, también le cosí las aletitas hacia adentro para quedar a los bolsillos. Y ahora voy a utilizar esta súper herramienta. Digo, hay otra que es una marca muy famosa para todo lo que es esta para hacer hoyitos. Pero a mí me funciona muy bien. Esta se llama saca bocado. Y generalmente se utiliza obviamente para muchas cosas, pero también para perforar los hoyos de los cinturones y así. Este otro elemento que estoy utilizando se llaman ojillos y geletas. Y lo que hago es meterlos muy bien en los hoyitos. Acuérdense que ahí son pues la tela, el cartón, el foamy y el fieltro. Entonces los acomodo muy bien. Y con esta otra herramienta pues los presiono para que queden ya muy bonitos. ahora voy a hacer otro hoyito en el centro. Como yo no tengo la herramienta que llega hasta el centro, pues hay varias formas de hacerlo, pero yo voy a utilizar esta súper herramienta que van a ver ahorita. Mis tijeritas chiquititas y picuditas para sacar el hoyito. Le voy presionando hasta que quede más o menos. Ahí estaba utilizando un ojillo que era como más chaparrito. Entonces saqué uno un poquito más grande y después con esta otra herramienta o con este palito le voy a dar un pesito con el martillo y ya queda. Así quedaron ya puestos todos los ojillos. Y ahora voy a utilizar este resorte tubular en color de rosita. Le voy a cortar un poco la punta porque está despeluchada y entro desde desde adentro salgo y le doy la vueltecita y lo meto por el otro hoyito igual abajo y hago un nudo bien apretadito y ahora con las tijeritas pues los cortamos los los cabos que quedan. Con otro pedazo de resorte voy a meterlo por el lojito del centro desde adentro de la carpetita que va a servir para el cierre de este portal libretitas o cuaderno de viaje. Los resorte sirven para meter las libretitas como están viendo y el resorte de afuera sirve para cerrarlo quedó muy bonito me gusta. Voy a utilizar esta otra pieza que hice con foamy dos agujeros lo forré con telita de un lado y le puse también en ojillos entonces saco uno de los cabos del del resorte que va a cerrar y le pongo esta pieza después regreso el resortito por el centro más o menos más o menos le mido hasta donde quiero que cierre y le hago un nudo y una vez le corto para no seguir arrastrando el resorte le hago un nudito pero lo aprieto muy bien muy bien muy bien y lo mido nuevamente vamos a medirlo y me parece que queda muy aguado entonces le voy a hacer trato de deshacerlo pero la verdad es que ya no no pude deshacerlo entonces le hago otro nudo abajo lo dejé un poco más flojo por si tenía que deshacerlo y ahora veo que si ya quedó preciosísimo como me gusta quedó bien bonito y bueno ahí tengo mis dos espacios mi resorte que cierra y lo que voy a hacer es adornar un poquito esto de afuera voy a ponerle este dije en forma de paraguas con un moñito de color rosita entonces abro una argollita lo meto entre el resorte y lo aprieto con unas pinzas ahora voy a utilizar algunos dijes y algunas cuentas en color rosa estoy utilizando unos clavitos que de un lado tienen una argolla y del otro lado pues tengo que hacerle la argollita y otras argollas que voy a ir abriendo y voy a ir montando los elementos para este colgante que va a quedar en el lomito de la carpetita quería ponerle tres cuentas chiquitas pero a la mera hora ya nada más utilicé dos y una más gordita después esta otra hoja que tiene dos hoyitos y en el hoyito de abajo le voy a poner una estrellita que dice sonríe o suerte o algo así y así quedan en la parte de arriba le puse un mosquetón que voy a meter en el resorte y bueno pues ya terminamos voy a meterle las libretitas y ya quedó mi cuaderno de viaje para cuando me quiere ir de viaje ya tengo donde documentar les comento también que esta idea nació de un reto del grupo de John Journal en español se pueden ir a dar una vuelta por allá yo me tomé algunas licencias lo hice de un tamaño diferente y le puse algunos otros adornos pero bueno espero que les haya gustado si es así déjenme me gusta compartan comenten y suscríbanse me va a dar mucho gusto leerlos nos vemos a la próxima besitos besitos y me 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 Gracias por ver el video.